Más de 2.000 oportunidades de empleo, algunos con sueldos de hasta 22.000 pesos al mes, se ofrecerán el próximo miércoles 18 en la Tercera Feria Nacional del Empleo a realizarse en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Enrique Castillo Ruz, Secretario del Trabajo del Estado, añadió que en este evento se concentrarán todas las instituciones relacionadas con el sector laboral, como el Infonavit, los tribunales laborales y demás, donde los trabajadores podrán aprovechar para hacer los trámites que requieran. Castillo Ruz señaló que en el evento estarán también representantes del programa BKT Fomento al Autoempleo y de otros proyectos de esta Secretaría. Tan solo de manera directa, los asistentes podrán encontrar 1.900 empleos que ofrecen 60 empresas con sueldos que van desde los 2.500 hasta los 22.000 pesos al mes. La información y las imágenes son de David Domínguez Maza.